¡Fuerte fuerte! ¡Gloria para Dios! ¡Aleluya! ¡Denle el aplauso más fuerte! ¿Te parece si cantamos al Señor esta mañana? ¡Denle papas! ¡A vos sangre las papas y bendínalo por todo su ser! Porque este es el día que Él ha hecho para que todos vemos y nos alegremos Y sé de un lugar donde los ángeles de cantar a reír Irá alrededor del trono están los atrios abiertos ya Día y noche, gloria le dan A quien nos da su gracia y amor Con mi ser le cantaré canciones celestiales ¿A quién viva la mano a su rey ese día? Alabanzas a mi rey canciones celestiales Escucha esta parte Si estoy débil, fuerte solo voy Porque el poder es su canción Con mi voz levantaré canciones celestiales ¿Alguien puede gritar gloria a Dios en el veneno de esta mañana? ¡Muerte! Mientras viva aquí y ando habrá Que piense solo estará Pero pronto le veré Al como es Y le conoceré Y ando no habrá En mi dolor por siempre con Cristo estaré Con mi ser le cantaré canciones celestiales ¿Cuándo fue el vecino ahora? Alabanzas a mi rey canciones celestiales ¿Cuándo fue el vecino ahora? Alabanzas a mi rey canciones celestiales ¿Cuándo fue el vecino ahora? ¿Cuándo fue el vecino ahora? canciones celestiales y alabanzas a mi rey canciones celestiales y soy rey fuerte soy porque hay poder en su canción conmigo le mandaré canciones celestiales oh cuantos bien es un Dios que merece clara la gloria y díganme hoy vamos una fe y díganme aquí santo Dios solo poderoso santo Dios solo poderoso oh cuantos bien es un Dios oh cuantos bien es un Dios que merece clara la gloria santo Dios solo poderoso 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 santo Dios solo poderoso